Tu casa en el caserío Para mí es la más bonita Cada que paso me quita Algún suspirito mío Tu casa en el caserío Para mí es la más bonita Cada que paso me quita Algún suspirito mío De mañanita cada que paso pa'l río A bañarme en la corriente Antes que caiga el rocío Paso entonando un silbillo Pa' que tú digas Mañaniole criollito mío De mañanita cada que paso pa'l río A bañarme en la corriente Antes que caiga el rocío Pa' tu entonando un silbillo Pa' que tú digas Mañaniole criollito mío Mañaniole criollito mío Es toda una poesía Tu casa en el caserío Y es el pensamiento mío Cuando te llevo a la mía De nochecita que duerme la lejanía Con un cuatro en mi chinchorro Cantar de mi melodía De mañanita antes de que raye el día Abrir mis ojos y ver Que ahí está la criollita mía De nochecita que duerme la lejanía Con un cuatro en mi chinchorro Cantar de mi melodía De mañanita antes de que raye el día Abrir mis ojos y ver Que ahí está la criollita mía Abrir mis ojos y ver Auró andere Tapar de mi Unir 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 Qu Kob Unir Gracias por ver el video.